La lectura es un acto esencial para el ser humano, nos transportamos mundos muy variados, desde imaginados hasta reales, y en ese viaje despierta nuestra curiosidad, estimula la imaginación y desarrolla la creatividad, pero sobre todo nos hace felices. Además de entretenernos, aprendemos con cada página y cultivamos una nueva versión de nosotros mismos, pues vamos conociendo mejor el mundo en el que vivimos, nos ayuda a ser personas más sensibles y empáticas con nuestro entorno, amplía nuestros horizontes potenciando nuestra observación y atención. Al ser una actividad auténticamente humana, enriquece nuestra manera de pensar, así nos regala recursos para saber cómo manejar diversos problemas a nivel personal o para con la sociedad. De esta manera, la lectura no solo es una aventura inacabable, sino una experiencia transformadora que nos convierte en mejores individuos y en una mejor sociedad. Segundo, veamos cuál es el origen de nuestro idioma español. Hola a todos y todas estudiantes del Colegio de Ingeniería Norte del Valle, el día de hoy les voy a hablar sobre la importancia del idioma y por qué este día tan importante se celebra el 23 de abril. El origen del idioma tiene lugar cuando el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo e impuso su lengua en latín, de la cual surgieron idiomas romances, tales como el italiano, francés, romano, catalán, portugués y el español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar formó varias lenguas, entre ellas el castellano, que gracias a diferentes invasiones, adaptó palabras germánicas y árabes. En la conquista de América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región, adaptando así palabras de México, Perú, Bolivia y las antiguas antillanas. Ahora vamos a hablar de por qué el 23 de abril se celebra el día del idioma. El 23 de abril de 1616 falleció Miguel de Cervantes Saavedra, también conocido como Príncipe de los Ingenieros Españoles, escritor español, autor de la famosa obra Don Quijote de la Mancha, una novela que logró consolidar e inmortalizar nuestro idioma. Además, es una de las mejores olas de la literatura universal, siendo el más editado y traducido después de la Biblia. Además, durante el gobierno del expresidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo, se instituyó mediante un decreto que el 23 de abril, fecha en la que se cumple el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se celebrará en Colombia el Día del Idioma. Desde entonces, son diversas las actividades que en el país se desarrollan para hablar del idioma y valorar la importancia de la multiculturalidad. Ahora escuchemos las poesías realizadas por nuestros compañeros en conmemoración de los 44 años de nuestro colegio. Mi colegio, mi segundo hogar, por Ana María Vélez Bernal. Mi colegio está de cumple, es una fecha muy especial, tiene un año más de vida y yo uno menos que cursar. Te otorgamos en este día un diploma de calidad, porque toda tu enseñanza ha sido siempre integrada, donde prima no solo el conocimiento, sino el amor y la fraternidad. Él es mi segundo hogar, donde cada uno de mis docentes tiene un matiz diferente y eso te convierte en un lugar único y particular. Te llevaré por siempre en mi corazón, porque tú has puesto en él enseñanza, ejemplo y virtud, logrando visualizar en mí un gran porvenir. Al Gimnasio Norte del Valle le damos un feliz cumpleaños, de parte de los estudiantes que sean mucho más brillantes. Ya 44 años de crear y trabajar, con esfuerzo y dedicación para una comunidad armada. Todos somos grandes en cuanto a valentía y amor, porque con el gimnasio superamos las dificultades y cada vez somos mejor. Mejor nuestro compromiso, amor y dedicación, y soñamos en grande sin ninguna limitación. Pues ir al Gimnasio Norte del Valle, o mi Gimnasio Norte del Valle, desde el día que tus puertas he cruzado, para mí la vida se ha transformado, porque mi ego y mis habilidades se han enriquecido y me han superado gracias al Gimnasio Norte del Valle, por ayudarme a crecer como alumno y ser humano, y así un día poder triunfar contigo en la mano. Gracias. Un corto de saludo para la comunidad educativa de la Fundación Norte del Valle. Poema. Todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Allí tengo amigos y puedo jugar. Aprendo a ser una buena persona y muchas cosas más. Todas las mañanas cuando me despierto, le digo a mamá, quiero ir al colegio para trabajar. Sé que por lo pronto no puedo estar allá, pero esta pandemia pronto va a acabar. Volveré a verte en mi colegio y mis ojos podrán brillar, porque te tengo nuevamente para que me enseñes más. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Estén González Rendón, estudiante del Gimnasio Norte del Valle de grado 8, y hoy les quiero recitar un lindo poema dedicado para principalmente nuestro colegio en el cual milagrosamente está cumpliendo 44 años. Este es un momento muy especial. Les deseo lo mejor para el colegio y para todos. Empecemos. No hay mejor dicha, no hay mejor palabra, ni más que decir en la escala, esto es pura magia. El colegio hoy celebra sus 44 años, que por orgullo y aspiración se ganó nuestro corazón. Con nuestro apoyo y amor un nuevo año se cumplió. De parte de los maestros y la literatura no hay más fruto que gula, que determina nuestra hambre de conocimiento, que determina nuestra sed de vida. Que con ansias e inspiración nos categorizan con mucha armonización. Amor en inglés es love. La química es indescriptible sentimentalmente, lo cual es fácil de razonar cuando aprendemos a platicar. Porque no viene de afuera, viene de adentro. En sentido figurado reintegró nuestro pasado. Que después de estos años todo ha cambiado llevando a Pueblo Santo un colegio añorado. Con dedicación te decimos feliz cumpleaños Gimnasio Norte del Valle. Te agradecemos con amor y cariño el estudio que nos has otorgado. Espero que les haya gustado y principalmente les deseo lo mejor a nuestro colegio Gimnasio Norte del Valle. Nuestro gran futuro y nuestro mejor amigo. Con cariño a mi colegio. En este nuevo aniversario, colegio quiero expresarte. ¿Cuánto añoro regresar? A veces a mi segundo hogar. ¿Cómo he pasado el tiempo? Aprendiendo números y letras. Desde la distancia, soñando con tus puertas. En tus olas tan alegres, aprendiendo de verdad. Demostramos al colegio la sabiduría que nos das. Eres templo del saber. Por eso en mi colegio te quiero celebrar. He crecido entre tus muros y contigo yo converso. Por eso en tu aniversario a ti te regalo estos versos. A mi colegio es tu cumpleaños. En este aniversario te quiero felicitar. No es un cumpleaños más, es uno muy especial. Mi santuario del saber. Bajo tu guía yo aprendo. Siempre llenas mi ser de grandes conocimientos. Desde la distancia siempre te recuerdo y ni la pandemia vengo a mis sentimientos. Hoy tus alumnos celebramos tus 44 años. Dios te bendiga, mi querido gimnasio. Son el nido de tus aulas, arcoíris de enseñanza. Nada escapa a tus lecciones. Fortalecen la esperanza. Engrandeces el futuro milenario del planeta. Al servirnos de seguro, reiterando nuestra meta. Invitándonos a más, al esfuerzo sin miedo. Das valor y mucho das. Eliminas la pereza. Los más listos se agradecen. A la vez que los más flojos intentan mejorar, pues tú les has de inspirar. Recordado sea siempre cada profe y su talento. Inmortales de la historia al llevar conocimiento. Antes de terminar con nuestra celebración del Día del Idioma, veamos algunas curiosidades en nuestro idioma español a cargo de nuestros docentes. Nuestro idioma español tiene aproximadamente 300 mil palabras o conceptos diferentes, pero en la Real Academia Española, en la RAE, solo se recogen 88 mil. La palabra que tiene cinco R's es ferrocarrilero. Mil es el único número que no contiene ni O ni E. El español se lleva la medalla de oro al idioma más rápido de hablar. El idioma español se habla en seis continentes. América, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártida. Antiguamente, el castellano era conocido como el cristiano. El primer documento en español data del año 959. Las palabras más largas, sin letras repetidas, son calumbrientos, centrifugados, vislumbrándote. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.